...y saben carne propia lo que significa vivir en pobreza. Hace ocho años pasó por esa situación. Fíjate que en una ciudad con un Nueva York tan próspera, yo estaba sin albergue. Es duro porque la estima de uno es baja, no tiene su propia casa. De los 48 millones 200 mil hispanos censados en Estados Unidos, 11 millones 200 mil vivirían en pobreza, y los que estarían en peor situación serían dominicanos y puertorriqueños. Ahora, cuando se habla de cifras oficiales de hispanos en Estados Unidos, surge un problema. Por ejemplo, estas cifras no incluyen a la totalidad de la población latina. Hay una población latina que por miedo no está contada en el censo. Cálculos extraoficiales indican que en Estados Unidos habría más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, buena parte hispana donde no entran los puertorriqueños por ser ciudadanos estadounidenses. De esa cifra se desconoce con exactitud la clasificación étnica y cuántos viven en pobreza. Los latinos son los que tienen los empleos de bajos ingresos, los que hacen los trabajos que otras personas no quieren hacer, son los que trabajan en los campos, son los que trabajan en la industria de los servicios, y todas esas industrias son industrias que pagan poco. Pedro, que logró recuperarse, ahora ayuda a otros como chef del New York Rescue Mission. Cree que en el caso de dominicanos y puertorriqueños habría otra razón. Yo creo que esta generación ha cogido un turno de estar viviendo en muchas oportunidades que dan los gobiernos que es para gente como nosotros necesitamos, pero a veces nos requindamos en eso. Mexicanos y guatemaltecos ocupan el tercer lugar de la lista con un 25%, mientras casi 19% de los salvadoreños y 16% de los cubanos viven en pobreza. El estudio, que se realizó con datos de entre 2007 y 2011, sugiere que los estados con mayor cantidad de hispanos, como California, Texas o Florida, también tienen niveles de pobreza más elevados. Tennessee resultó ser el estado con mayor cantidad de hispanos en pobreza. Rafael Feumayor, CNN, Nueva York.